No te calientes. No pasa nada, de verdad que no pasa nada. ¿Por qué digo que no pasa nada? Porque las cartas ya están jugadas. Cuando vos hostilizás en democracia a un líder opositor como lo están hostigando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo único que haces es subirle el precio. Lo único que haces es construirla como enemiga o como adversaria política. Claro, si vos tenés un 50, 60% de imagen positiva, es cierto que deslegitimás a tu oponente. Pero si vos tenés un 30 y pico por ciento de imagen negativa, lo que haces es traspasarle, perdón, un 35% de imagen positiva y un 65% de imagen negativa, gran parte de ese 65% de imagen negativa que tenés lo convertís en positiva a quien vos estás estigmatizando o cosificando. ¿Te explico por qué? Porque vos me preguntás a mí si yo veo que estás haciendo las cosas mal, que estás subiendo los índices de pobreza, subiendo los índices de miseria, los índices de inflación, que estás subiendo el endeudamiento público. Si yo veo que además gobernás solamente para tu grupo empresario, a lo sumo para el grupo sojero y para el sistema financiero. Si yo noto que vos gobernás para los ricos, tu enemigo es mi amigo. Y vos ya llegaste a un grado de saturación en la cosificación de Cristina Fernández de Kirchner, que digas lo que digas, digas lo que digas, ya no generás mayor antipatía a la que generaste en tus propios filas. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es nada nuevo. Lo que estás haciendo es victimizando a tu adversario, a tu enemigo político. Y te voy a dar una mala noticia. En democracia, el que victimiza al otro pierde. Y esto tendrías que haberlo aprendido. Porque a vos también te construyeron como enemigo, Mauricio Macri. A vos también, durante el kirchnerismo, por como creían que vos no ibas a ganar, te inventaron como enemigo. Y ¿sabes qué? Vos ganaste. Y ¿sabes qué? Esa operación puede darse vuelta. Ayer, y antes de ayer, veía en las calles de Buenos Aires, un par de miles de personas que protestaban o que pedían que finalmente, en términos textuales, la desaforaran a Cristina. No eran ni muchos ni pocos, no importa la cantidad, tampoco importa demasiado la calidad. Pero lo que me preocupa es la lógica de atizar el enfrentamiento. ¿Por qué, presidente, expresidente Mauricio Macri? Porque usted, más temprano que tarde, se va a ir del gobierno. Deja de un país más empobrecido. Deja de un país endeudado. Deja de un país en crisis económica. Pero además, deja de un país aún más enfrentado de lo que lo recibió. Es cierto que el kirchnerismo tuvo una lógica amigo-enemigo que era, al menos, discutible en términos de generación de discurso democrático. Pero usted empeoró la cuestión. Todos los índices de enfrentamiento, usted los empeoró. Por lo tanto, cuando usted se vaya, lo que va a dejar es un país fragmentado e imposible de reconciliar. Cuando usted genera el odio que genera como jefe de esa fusiladora mediático-judicial que instaló en diciembre del 2015 para correr a todo lo que sea o que huele a kirchneristas. Y cuando digo esto, usted fue contra los medios de comunicación kirchneristas. Usted fue contra los periodistas kirchneristas. Sin ir más lejos a mí, me plantó un abogado amigo suyo una denuncia por decir que yo había incitado a la violencia. Y la denuncia era tan, pero tan estúpida que ni siquiera el juez Bonadio, en el que cayó de casualidad la causa, ni siquiera Bonadio se animó a continuar ese proceso. Por eso, si usted además dejó sin trabajo a Bervisky en Página 12, porque lo apretaron, porque además apretó a los grandes dueños de los medios, si además apretó a los diputados y a los senadores, si usted además generó ese tipo de violencia, el problema es que usted pasa. Y la violencia queda instalada en una sociedad como la Argentina. Por eso es que a mí me parece que es peligroso el juego que está usted apostando. Porque tarde o temprano usted se va a ir. Y lo que quedan son las heridas que su mal gobierno, que su pésimo gobierno, que su desastroso gobierno, incluso con la economía, incluso económicamente, dejó. Ayer hubo una Cristina en el Senado que hablaba de su gestión, que hablaba de lo que había hecho, y que era un discurso claramente político en el sentido más profundo de la palabra político. Un hecho político es aquel que transforma una sociedad. Y Cristina, el kirchnerismo, intentó transformar esta sociedad. Y de hecho, en muchos aspectos, la transformó. La política está atravesada por los afectos. La política está atravesada por lo que uno siente. A veces, por lo que uno piensa, pero fundamentalmente por lo que uno siente. Ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó un latiguizo que es Yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento de esto, yo no me arrepiento de lo otro, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Bueno, ¿a qué apunta el macrismo con esta fusiladora mediótico-judicial? ¿A qué apunta con esta serie de persecuciones por los diarios, por la justicia? No apunta solamente a los protagonistas de esa acusación. No apuntan solamente a Cristina. ¿Sabes a dónde apuntan? Apuntan a tu estima. No a la estima de cualquiera. A la estima de aquellos que se reconocen kirchneristas, que nos reconocemos peronistas o kirchneristas, o que nos reconocemos parte del movimiento nacional y popular. Se quieren llevar puesta tu autoestima, porque quieren que vos no tengas fe, que vos desconfíes de tu conducción, que vos desconfíes de tus líderes, que vos desconfíes de aquellos, incluso que ahora se dieron vuelta, pero que jugaban de tu lado hasta hace tres años. Pero también quieren que desconfíes de este país. ¿Sabes? Las personas quieren arrancarte de la boca que este país es una mierda. Quieren arrancarte de la boca este país de mierda. Y eso, ¿sabes por qué lo hacen? Porque un pueblo con la autoestima por el piso es un pueblo que no tiene ganas de pelearla. Es un pueblo que no tiene ganas de seguir. Y yo creo que es un buen puntal para levantar nuestro orgullo, para levantar nuestra dignidad, repetir con Cristina Fernández de Kirchner que no nos arrepentimos de nada. Que uno puede equivocarse, que uno puede cometer errores, que uno puede incluso transitar algunos caminos autoritarios equivocadamente. Pero que no nos equivocamos del todo. Y que además no nos arrepentimos. No nos arrepentimos de lo que hicimos. No nos arrepentimos de lo que pensamos. No nos arrepentimos de lo que decimos. Y hay algo más. No nos arrepentimos del derecho a equivocarnos. Por eso, desde acá, desde Radio Caput, desde este humilde programa, decimos junto a Di Piaf que no nos arrepentimos de nada. Ni del bien, ni del mal que hemos hecho. No nos arrepentimos de nada. No nos arrepentimos de nada. Gracias por ver el video